Olvídate de mí Y cumplí con tu palabra Ay, mil es mejor que yo Me lo gritaste en la cara ¿A poco se te olvidó? Olvídate de mí Y ya no te justifiques Tomaste una decisión No quisiste retratarte Y yo empecé otra relación Olvídate de mí Deja de soñar, despierta Ya no vamos a volver No te pongas de rodillas A mí me intentes detener Me perdiste para siempre Que no me volverás a ver Olvídate de mí Me da rabia que te acerques Y me pongas a llorar Te pedí que no te fueras Porque te iba a pesar Te dije que si te ibas Un día me ibas a venir A rogar Olvídate de mí Olvídate de mí Deja de soñar, despierta Ya no vamos a volver No te pongas a llorar No te pongas de rodillas Ni me intentes detener Me perdiste para siempre Me perdiste para siempre No me volverás a ver Olvídate de mí Me da rabia que te acerques Y me pongas a llorar Te pedí que no te fueras Porque te iba a pesar Te dije que si te ibas Un día me ibas a venir A rogar Olvídate de mí